Hola, buenas, ¿qué tal? Soy el señor Cabezón, estamos en un nuevo vídeo, y sí, estamos aquí en el Ranch Simulator Que dejé la camioneta el último día aquí aparcada con la carne para ir a venderla, que no me da tiempo de ir a venderla Anda, mira, aparece la puerta cerrada después de cargar partida porque he cargado nueva partida Porque este juego cuando le das al... no tiene pause, en el momento que le das a dormir te graba y ya está Y aquí los pollitos, estáis muy mal de comida, os voy a traer comida antes de irme a vender la carne Os voy a traer algo de comida, un saco, un saco por lo menos Que para el día de hoy con un saco a lo mejor les vale, y ahora traigo otros cuatro sacos más Y uno de ellos también se lo podemos echar, uno de los sacos de... Sí, porque ya hemos visto que la madera no da, la madera no da dinero, en cambio los cerdos dan demasiado dinero Ahí hay una gallina negra, esa lleva toda la noche por ahí suelta, pero seguro además Pero bueno, tiene que venir a comer aquí, si quiere comer... ¿Se llena? ¿Se llena un poquito? No, tengo que echarle dos sacos Bueno, a la vuelta he dicho que le echaba otro, vamos a vender la carne, vamos a traer unos cuantos sacos más de comida Arrancamos, pongo la radio Música ranchera, perfecto, la música de vender Pues eso, nos vamos a ir a vender esta carne, luego vamos a ir a recoger otro viaje Es que quedan por lo menos otros dos viajes de carne, bien a gusto, eh Pero bueno, aprovechamos cada viaje para traer otras cosas Por ejemplo, ahora voy a traer un poquito más de grano, voy a coger otras cuatro sacas más de grano Porque de momento es solo para gallinas Y lo dicho, cuando termine de vender toda la carne, lo que voy a hacer es coger otro par de cerdos Incluso cuatro cerdos Que seguro que me entran, cuatro cerdos cebones ahí, les traemos bien de comida Es que he visto, aunque habría que ahorrar para coger un coche Ahorrar para coger un coche que en vez de dos cerdos entren cuatro cerdos O ya podamos meter vacas, por ejemplo Es una opción, eh ¿Puedo abrir desde aquí esa puerta? No Voy a hacer una cosa, aprovecho el viaje y me llevo un trozo de carne Voy a dejar la puerta abierta porque la idea Ya sabéis cuál es Es meter la carne por la puerta directamente desde aquí abajo y ahorrarme viajes yo de Esto es de las cosas que me decís que pasase, pero no, no puedo No puedo porque, insisto, los vídeos se quedan luego muy cortitos, de muy pocos minutos Se quedan muy cortitos, de muy pocos minutos Esto ya sé que es algo tedioso Me tienes que... Uy, creo que lo había colocado Aparte que me tienes que estar oyendo Venga ya, hombre Que no es tan complicado poner esa carne, cabezón Bueno, aparte que me tienes que estar oyendo hablar todo el rato Ahí Pues justitas entran las carnes, eh Porque más para acá no me deja A ver, más para allá Ahí, vale, perfecto No me entran tan a gusto como me gustaría Esto lo tienen que cambiar Hay una actualización por ahí pendiente del juego Estas cosas tendrían que empezar ya a cambiarlas Mira, tardo casi más A menos llevándome... En vez de buscarle así un hueco, llevándolas así de la mano Las voy dejando ya por aquí Si pudiese cogerlas desde aquí Eso sí que estaría bien Eh, espérate Espérate que se me ha acabado de ocurrir Espérate que se me ha acabado de ocurrir Como esto funcione a partir de ahora lo hago así Y esto de culo aquí a la barandilla De culo ahí en la barandilla Perfecto A ver si esto sale Vamos a probar Esto sale Esto sale Perfecto En vez de pasar la carne Oye, pues es mucho mejor Ponemos aquí el este de culo Y tardamos también mucho menos Que de la otra manera que hay que andar colocando las carnes Las cogemos directamente de la camioneta ahí Y para cargar lo mismo Ahora para cargar las cuatro sacas Espérate, la carne es para meterla ahí Pero para cargar esas cuatro sacas De cereal que voy a comprar Desde aquí, desde la puerta Las ponemos ahí Como está ahí marcha atrás el este Y dale Al truqui bueno Al truquito Venga, un pasito más para adelante Para que entréis trocito de carne Vamos a hacer una buena cantidad de dinero Las diez de la mañana ya Y solo hemos vendido un este de carne Vamos a ver Para vender toda la carne Trescientos cincuenta Vender todo Y lo dicho Comprar Compramos sacos Cuatro sacos de estos de cereal Que nos van a hacer falta Uno, dos, tres, cuatro Carro Confirmar compra Oído Salimos de aquí Y vamos a ir cargándolos a la camioneta Y le he dicho ¿Cómo puedo cargar? Oh, qué bien que lo puedo cargar Desde aquí arriba Lo prefiero más Que pasar la carne desde abajo Porque hay que andar colocándola Y demás El siguiente viaje de carne Va a ser mucho más rápido Vamos a estar a 0,1 Estos sacos Va a ir para las gallinas Solo uno de los sacos Va a ir para las gallinas Los otros los guardamos Lo llenamos esto de carne Bueno, bueno, bueno Bueno El rancho Mira dónde estaba el bicho Y he visto algo moverse por ahí Y aquí no tenía que haber moviéndose Mira, era un bicho de esos Aquí no tiene que andar moviéndose nada Un bicho que quería ser cazado Arrancamos y nos vamos Vacíamos el cereal Bueno Esto me pasa por querer apurar ahí la esquinita Por querer apurar la esquinita Nada Que nos vamos Lo dicho A dejar este cereal Le damos uno a las gallinas Guardamos los otros tres Cargamos la camioneta De carne Y nos damos otro viajecito más Otro viajecito más Pero Vamos a poder arreglar mucho más el granero Vamos a poder Tener la cosa de poder tener otro vehículo Más pronto que tarde Que eso está bien El tener otro vehículo más pronto que tarde Uno más grande Para llevar toda la carne de los cerdos Y los propios cerdos Pero para llevar toda la carne de los cerdos De un solo viaje Para llevarla de un solo viaje Toda la carne La que no nos viene bien A ver Por donde cojo yo el camino Sin estrellarme demasiado Por aquí Por aquí Por ahí Por aquí A ver que no se atropelle sin querer Cógete un saco de estos Que va para las gallinotas Que comen mucho mis gallinotas Y quien dice uno Dice dos Porque al principio de gallinas Iba a coger otro gallinero más grande Pero creo que no Que de momento van a seguir aguantando con este Que por cierto Necesitan más agua Estoy viendo el agua también bajo Así que Pum ¿Cómo está eso? Vale, perfecto Me aguantan ahí una temporada con eso que tienen Ojo Que he tirado el cubo en vez de ponerlo Luego lo subo Y ahora los dos sacos que quedan aquí para vaciar Arranca, Pedro Vámonos Estos dos los guardamos ahí donde hay que guardarlos Hay que ser ordenados Luego en mi casa soy un desordenado de la hostia Pero bueno Eso ya es otro tema Eso ya es otro tema que no viene al cuento Y acumulamos aquí comida para los animales Ahora, nos volvemos a montar Arrancamos otra vez Y a por toda esa carne que hemos dejado ahí dentro Ay, también me aparece otra vez la puerta cerrada Como he cargado el juego Vamos a entrar A ver si entro a la primera Bien Hemos entrado a la primera A cargar más carne Los que me entren Yo voy a intentar meter todos los posibles Pero nos quedan por lo menos dos viajes, lo dicho Y los cerdos lo mismo Nos quedan por lo menos con los cerdos Es que estoy por coger cuatro cerdos Aunque te ha quedado más de comer o me cueste más dinero Son 1200 de inversión en cerdos, eh Que 1200 es un dinero Por aquí Son nueve o diez piezas como mucho las que me entran Si meto a lo mejor de las chiquininas Meto alguna más Pero no sé yo, eh Por aquí Otra chiquinina por aquí A ver ¿Y una más chiquinina? ¿No? Sí Ahí está Voy a intentar poner una más por encima A ver si cuela en algún sitio No, 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 no Es que aunque quede sobresaliendo por aquí No me importaría, eh Ahí en la tapadera, aunque sea Que por aquí tendría que tener Tenía que poder poner más carne así por encima Tendría que poder hacerlo Pero bueno, pues no Que me queda otro viaje de carne Que son otras Dos, tres, tres, seis, siete, ocho Puf Pues otro viaje muy justito de carne, eh Muy justito Pero bueno, ya sabemos cómo vaciarla rápido Así que Uy, digo, salgo a la primera marcha atrás Ja, cuánta fe tenía Mira, hoy hay una caca de cerdo todavía Vamos para allá Las gallinas las hemos dejado comida y agua Podemos pasar un poquito de ellas Así que vamos a hacer dinero Vamos a intentar atropellarlas Eso también No sé si se podrá Pero no lo vi ni intentar No quiero ¡Hostias, hostias! Que rompemos el UTV Pues aquí no hay taller para llevarlo a arreglar Así que Que son ya las doce de la mañana Fíjate Va a ser el día de transportar la carne Vamos a ir justitos, justitos Pero lo he dicho Vamos a tener más cerdos Así que Más cerdos Porque la siguiente matanza que hagamos Va a dar mucho, mucho Pero mucho, mucho más dinero ¿Y cuántos capítulos hemos tenido los cerdos? Tres, cuatro capítulos como muchos O sea, son tres, cuatro días Cada vez que mueren los cerdos Toca mirarlos luego a ver en los capítulos Pero llevamos pocos Este que estoy grabando Que es el catorce o el quince, creo Entonces, en dos o tres capítulos Los cerdos están ya listos para Para recibir un tiro entre ceja y ceja Y... Y hacerlos, pues eso Carne pa' venta Marcha atrás Bien, 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 bien Freno mano Aparcado Ole, y a llevar la carne A ver, ¿subes o no subes? Cogemos un trocito Y lo metemos pa' aquí Pa' allí, pa' el final Un trocito No sé qué hacer Si llevarme o más cereal O coger ya cerdos Yo creo que me voy a llevar más cereal O sea... Realmente por cada 350 de carne Nos gastamos 120 en cereal Pero es que todo ese cereal Luego lo van a comer las gallinas Lo van a comer los cerdos Entonces ya que estamos aquí Aprovechamos el viaje Y en el siguiente viaje Ya compramos un par de cerditos De momento un par De momento un par Pero seguramente me haga otro viaje Para que en vez de ser un par Sean cuatro Sean cuatro cerdos Pero necesitaremos otro coche Está por ahí todavía danzando He visto por ahí algo moverse Os juro que he visto Mira, ahí está Había visto yo algo moverse Había visto yo algo moverse A mí no me engañas A mí no me engañas Que yo te he visto ¿Qué son otros? Otros 350 de carne Más o menos Porque dependerá también A lo mejor del tamaño De los filetes y demás No creo Vamos a ver A vender 350 Siempre va a ser 350 Por 10 de carne 35 la unidad Vender todo Vale, y comprar Agua y comida Lo he dicho Uno, dos, tres Cuatro sacos Al carro Confirmar compra Y nos vamos con comida Que nos va a hacer falta Es que esto nos va a hacer falta Entonces aprovechamos el viaje Que nos viene bien Nos viene bien Además tenemos la BSO del coche Que la musiquita Más o menos Sí que se está oyendo ¿Verdad? Bajito Pero se oye Otro saquito más La una al mediodía Vamos a andar Justos de viajes De llevar cosas O sea Un viaje más de 10 piezas De carne Y el viaje con los cerdos De vuelta Y estamos Y mirad la gasolina Del UTV Como está allá Pero bueno Para eso tenemos allí El otro bidón Para cuando sea necesario Pues dar de comer al UTV A por más carne Y a dejar este cereal Bueno Por lo menos ahora vamos a ir Solamente a dejar el cereal Solo a eso A dejar el cereal Y coger la carne No vamos a parar Las gallinas a nada Pero a nada Uh Al final me ha accidento Al final me ha accidento De un lado para otro Que estoy todo el rato yendo Tú sí que sabes conducir Señor cabezón Claro que sí Frena Bien Vamos a coger El carretera Un poquito aquí Por la derecha Porque como vamos a ir Al almacén Que tenemos pasada La casa Por no andar esquivando Estos árboles Hay por aquí Como un pequeño descampado Entre las dos casas Este trocito de aquí Y no tenemos que andar Esquivando Ni frenando Ni mandangas Entonces esto Paramos aquí Eso es De aquella manera Sí Pero paramos aquí Dejamos aquí todos los cereales Mirad mirad Seguimos acumulando cereal Ahora cargamos la carne Compramos unos cerdos Y podemos dar el día Por finalizado más bien Porque Habrá que vender luego Más gallinas Los pollitos Tienen que crecer Pero sí El día se da Uy Creí que lo había dejado puesto El día se da Más o menos Por finalizado ya Como quien dice O sea Hemos hecho un buen día De trabajo en el rancho Y ahora con todo lo que Hemos ido ganando Pues a invertir A invertir en más cerdos A invertir en más cosas Ahora quiero ver cuánto Ahora después de esto A ver Esa puerta la dejé de cerrar La de ese lado Sí Vale Porque aquí voy a cerrar Ahora cuando me vaya Cargue toda la carne Voy a cerrar también aquí Coño Que no entro Frena Ahí Vamos a ver Cogemos la carnecita Y la colocamos Esas 10 piezas Que son las que entran Por cada viaje Si pudiese Trasen más Me las habría llevado Todas de un solo viaje Y las había descargado Todas de un solo viaje Y mil dólares de golpe O más de mil dólares De golpe Mil doscientos dólares No mil doscientos No pero mil cien Si Pues son trescientos cincuenta Por viaje ¿No? Trescientos cincuenta Por viaje Novecientos Y cincuenta Y cincuenta Hacen mil Y cincuenta Mil cincuenta No mil cincuenta Que ya es un dinero Mil cincuenta Que leches No me queda ningún trozo Más de carne Si No dejemos aquí Ningún trocito Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y no tenemos un décimo No 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 tenemos toda Tenemos toda Pues nos vamos Arranca Que nos vamos Y esta puerta Lo he dicho Voy a dejar cerrada Bájate Bueno la puerta Y esta caca La estoy viendo aquí Todo el rato Cuando salimos La voy a dejar limpia Porque me estaba dando rabia Lo que me estaba dando Era rabia Venga pa' acá Pues nos vamos a vender Otra vez Nos vamos a vender Vamos a coger Incluso el camino Y todo Fíjate Por aquí Vamos pa' allá Ole Mira el aserradero Ojo que no probé En el aserradero Lo voy a poner en marcha Atrás la camioneta Me lo dijisteis un comentario Y quería probarlo Pero se me ha ido olvidando Luego lo probamos En algún vídeo En el siguiente O final de este A ver si poniendo Marcha atrás la camioneta Las maderas se colocan A otro Lo dudo Pero por probarlo Imaginaros que sí que funciona Que lo pones en marcha Atrás la camioneta Y se van cargando Solo a las maderas Anda que no sería la leche Recordad En este viaje Nos vamos a traer ya Un par de cerdos Un par de cerditos Inversión de 600 Y a cebarlos A darles de comer Vamos Y habría que mirar Cuanto valen Los otros coches Digo yo que Que hace falta Otro vehículo más amplio Que este A ver Paciencia Pero Un coche más grande Si que haría falta Ahora me acerco Al concesionario Con los cerdos Atrás y todo Me acerco al concesionario A ver No he girado bien A ver A ver Uy que bien Uy que bien No pensaba yo Que lo conseguiese Pero sí Bájate Vale A trabajar A vender El último lote de carne Último lote de carne Que te traemos Aquí a la tienda Señora Esta es la Maripuri Maripuri Te traemos ¿Qué tal Maripuri? Que ya somos Ya somos conocidos El cabezón calvoro De la Maripuri Pues eso Que te traemos cosillas Te traemos carnecita Para que hagas tú también negocio Que si nos pagas A nosotros 650 Seguro que lo estás vendiendo Por 3500 Ya sabemos Cómo sois los intermediarios Muchas veces No vaya a ser No vaya a que alguien Se dé por lo de Oye Yo trabajo de intermediario Y no soy un estafador Ya bueno Oye Que en todas las familias Hay ovejas negras Dudo que tenga yo Que aquí ningún intermediario Trabajando Que esté viendo mis vídeos En el canal Pero bueno ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ahí Y ya está Pues ahí la tenemos Toda la carne Para usar Saldo doméstico 800 ¿Eh? Vender Toda la carne 315 Porque hay un trozo menos ¿Vale? Vamos a comprar Y quiero añadir al carro Añadir al carro Carro Dos cerditos Confirmar compra Ole Tenemos dos cerdos Ajá Vale ¿Dónde están mis cerdos? A ver Cógete esto Arranca Que hay que meter los cerdos detrás Por eso estoy aquí Oh Ya vienen ellos A ver tú Ven aquí Vale El otro Agarrado Vente para acá Vente para acá Perfecto Voy a cerrar la tapadera Que no os caigáis Bien Arrancamos y nos vamos Nuestros dos nuevos cerditos Mira otra vez por aquí Saltando el bicho este Pues atropello Nuestros dos cerditos ¿Y qué hora es? Las 17.39 Bueno pues tenemos tiempo De hacer más cosillas Ahí en la granja Podemos coger los huevos Por ejemplo Que tiene que haber ya Un montón de huevos Dejar bien puesta La comida y el agua Para los cerdos Que la necesitan Mira otro Pues por capas a mi lado Yo no iba a frenar Si la atropellaba Seguramente me rompía el UTV Así seguro además Hop Ahí estamos Y tendríamos que No mira ¿Sabéis qué vamos a hacer? Vamos a ir a mirar Cuánto vale el coche nuevo Que decía yo hacerlo Pues no lo he hecho En el momento Que lo quería haber hecho Pues a ver Va mierda Mira que intenta esquivarlo ahí Pero que no Que no No puedo ir al milímetro No atropellas ningún pollo Ninguna gallina Ningún bicho Mira esa gallina negra Es la que le mola ir Para aquí donde estos Voy a hacer una cosilla Esto lo ponemos aquí Así marcha atrás Ojo Bájate de aquí Abre ahí Vuelvete a subir Arranca Métete marcha atrás Ahí está Que no creo que me huyan Entonces E para sacar E para sacar ¿Y ese? Ojo Ojo Que se buguea el cerdo Que se buguea el cerdo Lo estáis viendo Lo estáis viendo Espérate Hay que bajarse A ver tú E para guiar Ven para acá Se me ha bugueado el cerdo Pero te voy a intentar guiar A este otro Ven aquí Ven aquí Pues ese lo tenemos que dejar Ahí arriba Todo bugueado Cierra la puerta Ahí está Y E para liberar ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué hacemos contigo? E para dar la vuelta al coche No, no Se ha quedado bugueadísimo El cerdo Ahora por favor Que se me ha bugueado el cerdo A ver Para guiar A ver si guiándole Lejos Mira esta gallina ¿Tú qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? Alma de cántaro ¿Qué manía tienes de venirte por aquí? Vente aquí con tus amigas Anda Deja de tocar las cosas de tocar Anda Pues nada Dejaré ahí el cerdo Porque es que si no El otro ya venía aquí A ver si se podía salir por esta puerta Por aquí andaba Hay que ponerle algo más de comida Por la arena En el día siguiente ¿Y dónde queda el concesionario de lejos? A ver Rancho, gasolina, concesionario Queda para allá arriba Es que voy a esperar A que nos echemos a dormir Porque seguramente Después de dormirme El cerdo se haya desbugueado Casi 100% seguro Así que pues iré mirando Otras cosillas Por ejemplo ¿Por aquí he visto un huevo? Sí señor Ahí hay un huevo Ahí hay un huevo De la gallina Esa negra que está por ahí Siempre de paseo Es para poner Vale, estoy oyendo más pollitos Y estas cacas Hay que recogerlas Pum Esa de allí A ver Esa de allí Recogida Las otras de aquí Dentro tenemos 1, 2, 3, 4 gallinas La gallina negra Que la he perdido 5 6 con el pollito Mira ahí está la gallina negra Y 7 con la gallina Y falta un pollito Me falta un pollito Porque eran 2 ¿Dónde estará ese pollito? Se habrá metido dentro de casa Esta vez la puerta Está cerrada todo el rato Así que aquí no tendría que haber nadie No tendría que haber nadie Dentro de esta casa Cierra, cierra, cierra Porque nosotros somos Tenemos una buena casa Pero preferimos dormir En la tienda de campaña Así que dormiremos En la tienda de campaña Pues solo quedas tú Para aquí afuera Entonces Voy a hacer una cosa Quieta ahí adentro El pollito este Bueno, bueno, bueno Que ahora no quieren entrar Espérate Que no entras Que no Que no Que te meto yo ahí Ya verás Ahí está A dormir He dicho O sea, a cabo ¿Está fertilizado este? ¿Alguna gallina loca? No Vale, pues este No está fertilizado Otro huevo más para vender Tres huevitos Pero aquí adentro Hay un montón de ellos Habrá que coger Otro par de gallinas Y llevarlas a vender Incluso poner El gallinero grande ¿Cuánto cuesta Poner el gallinero grande aquí? Que nos podemos despreocupar De tener que abrirlas Todo el rato Y podemos luego Solo coger los huevos Y demás Esto era aquí, ¿verdad? Si ponemos por ejemplo El gallinero grande Aquí en todo el medio Por ejemplo El grande este Tenemos el mediano Que es el que toma nosotros Que es como el pequeño El premium Que son 750 Tenemos 590 No nos da Pero el premium Es súper guapo, ¿eh? No, sería poner este de 500 Y traer aquí Todas las gallinas Perfecto Pues sale Puesto y aquí Espérate ¿Qué se puede hacer ahí? Oh, los abrevaderos Precio 100 No me llega No me llega Para los abrevaderos Y aquí no tenemos Que construir nada Ah, mira Para liberar la puerta ¿Qué tenemos aquí? Para recoger los huevos Esto es para recoger los huevos Ole Claro, claro Así sí Así se hace mucho mejor Claro que sí Y esto lo puede construir Este otro No se puede romper O algo así Sacarle de ahí Materiales O dinero No Pues para el día siguiente Este gallinero Tenemos que trasladar Aquí todas las gallinas Pero lo vamos a hacer Ya en el día siguiente Trasladamos aquí las gallinas A ver si de esa manera Este cerdo No está bajo las hierbas Digo, se ha muerto No, 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 no Y a ver si también Se desbuguea el cerdo De ahí arriba Para el siguiente capítulo Pero vamos a trasladar Aquí todas las gallinas Que no tenemos casi Ni que abrir Para limpiar ni nada Mucho más cómodo esto Anda, nada que ver Y sacamos de aquí Los huevos Cuando queramos coger los huevos Hace desde aquí Le ponemos ahí El par de abrevaderos Y las podemos dejar Siempre aquí encerradas No tenemos que estar Todo el rato Abriendo la puerta Que si se van para ahí Que si ponen huevos En cualquier lado Pues nada más A ver por dónde vamos a atardecer Por dónde me atardece esto Porque vamos a despedir el capítulo Con todo este cielo anaranjado Qué bonito Se viene tormenta Pero qué bonito Me gusta esta imagen Así que el capítulo Lo despedimos por aquí Yo espero que os haya gustado mucho Y si es así Darle un gran like Una gran manita arriba Que se agradece un montón Dejarme todo lo que queráis En los comentarios Suscribirse y campanita Si sois recién llegados Y nada más Que si os gustó el vídeo Nos vemos en el siguiente Chao